¡Suscríbete al canal! ...medio el campo delantero y ahí se arma un buen equipo donde todos penetramos y jugamos bien como equipo. ¿Cómo haces para mantenerlos tan unidos como se ven? Bueno, hay que tocar la pelota, entre todos tocamos, la pasamos, nos respetamos bastante y por eso estamos muy unidos entre todos. Señoras y señores, las figuras que cambiaron todo, los tenemos aquí al lado. Recuerden que este segmento es presentado por Johnny Cotton. Video Change.